Si tú se fedela el fruto más fiesta, de voz le di pienta a la donna de lesa, diciéndome a ti, oh, diciéndome a ti, oh, travi l'amor mío, travi l'amor mío. Con la cerevera e l'arma in tempesta, y solo que se aflante a la donna punesta, la verna y el cielo tirará a ti, oh, la verna y el cielo tirará a ti, oh, son facilidad, fiesta e senza romper la mentira. Sólo esγάil, segura divina, lleven tira un poco, ils humilen, la rage et lambdaï? Lléven tira el amor, espiarmelo al mar. Lléven tira la mort, espiarmelo al mar. Lléven tira la mort. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!